¿Qué pasa, manes? Yo soy Lobi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al pospartido Sporting 0, Oviedo 1, la coña sigue y la coña ya lleve mala, no, lo siguiente. Antes de nada, como siempre, agradeceros a los que veis el vídeo, a los que lo comentáis, compartís, dejáis me gusta, os suscribís, bueno, ya sabéis que yo, por esa parte, agradecido tu corazao y pues también tengo que pediros disculpas porque, pues, no subí el pospartido ayer porque no me tenía en pie, realmente, los que me seguís en Twitter e Instagram, aunque, por cierto, está siguiéndome mucha peña nueva por ahí, por esas dos redes sociales, gracias también, pues os lo fui comentando, agarré el bichu, llevo una semana de puta mierda, toda la semana santa metí un casa, estuve haciendo test de estos de antígenos y negativo, 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 su puta madre y ayer salióme, pues, un poquitín ahí, el dibujín de positivo. Ando bastante jodido y en la realidad, ya sabéis que ayer hice directo en Twitch y, bueno, pues fue a acabar el directo, cenar algo rápido, paracetamol y pacama, literal, llevo, creo que dormí 12 o 13 horas, bastante jodido y ahora, bueno, pues quería grabaros el pospartido y subiroslo cuanto antes, así que, pues nada, no penséis que ya que me metí en la cueva ni polles porque ya sabéis que yo nunca hago eso, lo que pasa que estoy que no me tengo en pie y, bueno, pues, que sepáis que también tenéis en Twitch la reacción al partido de ayer, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poco del derbi y vamos a ver qué conclusiones sacamos aquí. Del partido, poco tengo que decir, por no decir casi nada. Todos los focos se centraron en el final del partido y en la triste realidad y en lo que hay, de eso será en lo que centraré casi toda mi opinión, porque del partido y siendo objetivo, creo que estaréis de acuerdo conmigo, fue un partido bastante, bastante igualado. Yo no me lo esperaba, la verdad, yo esperaba que lo viendo nos destrozara, y en la triste puta realidad y en lo que hay, viendo la dinámica de uno, viendo la dinámica de otro, viendo cómo juega uno, viendo cómo juega otro, yo pensaba que el Oviedo iba a meternos un 0-3, 0-4, pero tranquilísimamente, y la puta realidad fue que encima no tuvieron ni que meternos un gol, ya se encargó Berrocal de hacer ellos el trabajo. El partido, de verdad, vuelvo a lo mismo, la primera parte, sobre todo, Vila bastante igualá, donde ellos tuvieron una ocasión muy buena, que hizo un parado en Pichu Cuellar a una volea, no sé quién le enganchó a la volea, sí que es verdad que el Oviedo tuvo bastantes facilidades en el juego que buscaron, que era entrar por banda y tirar centros, no supieron defender eso, también tuvieron un remate de cabeza de un chorbo que salió fuera, que pegó por encima de la portería, bueno, tuvieron varias ocasiones con poco peligro y luego, sobre todo, esa de la parada del Pichu Cuellar. Nosotros, en la segunda parte, sí que pienso que el Oviedo hizo más con el control del partido, tuvo más el balón, tuvieron más la posesión, jugaron más a gusto, pero la ocasión más clara de la segunda parte, sin contar el gol en propia, fue de Yuka, una jugada que hizo un pase muy buen Ubiyalba y tiró Yuka, hizo una buena parada el portero del Oviedo. En cuanto a ocasiones clara, yo creo que hubo una para cada uno, porque sí, luego ellos tiraron fuera esa de cabeza, nosotros tiramos fuera una de Kravets, luego Yuka, al final, una que enganchó con la zurda, haciéndose el lío dentro del área, en fin, en cuanto a ocasiones clara, diría una para cada uno. Sí que ya es verdad que, pues, llegó Berrocal y en un centro que ya, no sé, pienso, de peligro bajo o muy bajo, el Tucudel no se entera ni de la puta vaina y es que yo creo que ya es más difícil lo que hace el de enchufarla de vaselina al Pichu Cuellar que tira a la banda o a córner o al campo rival, pero es que lo de Berrocal, de verdad, fuera coñes. Yo, con Berrocal, creo que, a ver, obviamente hay jugadores que me esperaba mucho más de ellos este año, véase, por ejemplo, Johnny, véase, por ejemplo, yo qué sé, Puma, pero es que lo de Berrocal, que llegaba, no sé, haciéndome una buena temporada el mirandés y yo, no sé, está haciendo bueno a Mar Valiente, está haciendo bueno a Alex Pérez, está haciendo bueno a Molinero de central, está haciendo bueno a Cordero, está haciéndome bueno a mí, que tengo Miu, que si bajo tres kilos y me pongo de central, igual hago más que él. Y es lamentable lo de este tío, yo es que, de verdad, no sé qué cojones pasa con él, porque un chorbo con esa envergadura, con ese físico, con esas cualidades que a priori debería tener y que sea un pavo que lo que, vamos a acordarnos de él, porque espero que no lo renueven, y en la puta triste realidad espero que ese pavo no lo renueven, que vaya para Sevilla o que vaya para Casa Dios, pero que el chorbo, vamos a recordarlo aquí, porque dejó que botase el balón delante y que nos metiese un gol en el 90 y pico, porque cogió y el balón fuera de, o sea, dentro del campo, en donde el córner, porque salió de los cojones. Vamos, va a ser recordado en la historia por meterse un gol en propia contra el Oviedo. Y es que si me pongo a contar los errores de Berrocal, yo creo que igual nos costó el solo 15 o 20 puntos. Y es lamentable, es que es la puta realidad, joder. Coño, no puede ser que un tío, que a priori, pues, no sé, joven, un central con proyección, un tío que... Joder, macho, no sé, es que de verdad, yo una decepción, pero mayúscula, fuera coñes, eh. Y vuelvo a decirte que era de los jugadores en los que yo, pues, tenía bastante confianza puesta. Luego hay jugadores que vuelvo a lo mismo, sí que te esperabas un rendimiento mayor, pero bueno, podemos abarcarlo casi a toda la plantilla, porque el año este y es lamentable. En fin, del partido, fuera coñes. Podemos entrar en que hubo una posible mano de Babín, aunque sí que hay verdad que las imágenes que pusieron en la tele, pues, no fueron les mejores, porque está en línea Berrocal prácticamente con Babín, entonces parece que dan la mano, pero en realidad parece que dan la cara Berrocal. Bueno, no sé, no sé si sería mano o no, luego también se pudo pitar una mano de Loviado. Para mí no fueron mano ninguna de ellas, la verdad. Creo que el partido, en cuanto a polémicas arbitrales, faltuques, alguna tarjeta y tal, pero no creo que el árbitro fuese determinante. De hecho, hay jugadores, por ejemplo, como Puma, que yo no sé qué cojones hacen el minuto 6 agarrando a un pavo en una contra en el su campo, que no había ni contra ni nada, porque estaba todo el Sporting en el campo metido nuestro, y yo estaba en el campo de la amarilla. Forza es una amarilla ahí a lo tonto y a lo bobo. Total, que en cuanto a lo deportivo, chavales, vosotros me diréis en comentarios, pero yo creo que Martí sacó un equipo, pues, en teoría medio ofensivo. Luego, al final del partido acaba jugando con Tola trae arriba, con el Ramírez, con el Campuzano, con Yuka, con Gaspi, con Tola tropa ahí arriba metidos. Y bueno, vamos a hablar también de Ramírez, ya que estábamos hablando, porque, tío Esti, el pelo piolín Esti, que viene aquí, lo único que lo ve, oye, que cada semana teñe el pelo de un color, el notas, hay una jugada cerca del final, no sé del minuto, tío. Pero cerca del final, que se pidió mano, que pidieron mano como locos 2, que no era mano, pero quedámonos con que pedimos una mano, pero es que falla un gol el pavo en el segundo palu que la tira por encima de la portería. Tremendo porro, eh, tremendo porro, se fumó para no ser capaz de tirar la portería esa, eh, lamentable. Pero bueno, quedámonos con que pidieron todos una mano como locos. En fin, del partido, yo creo que era un partido de empate, que se llevó lo viedo, yo lo que hay, un fallo garrafal de Berrocal, volvemos a lo mismo, yo de verdad que, no sé, meo y no he hecho gota, pongo a echar una meauca, yo pongo a mamear y no me sale una gota, ¿sabéis lo que os digo, no? Pues, pues eso mismo. Y entramos en la fase del final del partido, que creo que será lo que llevará más el peso del blog. Me gustaría haber ido el Molinón, ya lo sabéis, pero como estoy todo jodido, pues evidentemente no pude ir. Y más que nada, también por ver la situación final desde allí, porque realmente en la tele, claro, enfóquente a Femenías, encarau con Borja y que llega Berrocal como una ovella allí a soltar una hostia, bueno, a soltar una hostia, vamos a hablarles cosas claras, Berrocal va, empújalo y marcha. O sea, Berrocal, para mí, y el que inicia esa tangana, entre comillas, porque él va, Borja está como hablando con Femenías, o hablando, encarándose, agarrándolo, no se ve muy bien porque en la tele justo oye cuando entra ahí el plano. Berrocal llega, mete y pechu, pechu palomo, y se pira. O sea, claro, luego ya llega Rivera, llega Berto, Gaspi que llega para separar, porque a Gaspi ponenlo como que tan la tangana, pero Gaspi en verdad está agarrando a Femenías para sacarlo de allí. O sea, lo que te digo, luego llega Guille, que es una cosa que no tiene ningún tipo de sentido, y es lamentable, o sea, a ver, en mi pensamiento sobre esto ya que ya es penosa la situación, o sea, ya es vergonzosa, ya es para lo que queda el Sporting, ahora mismo ya es lo que somos, o sea, ahora mismo ya es lo que hay, estamos en la zona baja de la tabla y para encima dando la jena en estas mierdes. ¿Por qué, coño? ¿Qué hiciste? Pega la pata dentro del campo, oh. Cuando estés jugando, cuando hay un balón dividiu, no tachantes, ahí metéis una hostia a uno, que ahí nadie te va a decir nada. Si te expulsen, pues pulsaronte, pon los cojones en el campo, ¿me entiendes? ¿Eh? En un balón dividiu saca el putu kodu, no seas un mierdas, ¿me entiendes? Eché cojones en el campo, eché cojones en el campo y ya está, no vayas después de Gallo. Es que para encima lleve Rocal el que sale en la primera foto, tío. Es que lo de Rocal lleve para que coja el Sporting y diga, mira Gallo, tienes la feria de abril ahí, no sé si será la feria de abril en Sevilla ahora, yo a esas fiestas la verdad que tengo un poco fuera de mano, pero tira ya para allá, tira ya para allá, tú no te preocupes, pagámosle lo que te corresponda, tira ya para allá, tira ya para allá, subimos a Somolinos o a Jordi Pola, tira ya para allá, venga. Pasa nada, Gallo, desfile, cago en Dios, falten los cojones en campo, falten los cojones en prau y vamos de tanganeros al final del partido, es que ya es lamentable, a mí salme la risa, de verdad, salme la risa porque mira, yo si me dices, mira, acabó el partido y en esa misma situación va a ver Rocal, todo es quizo y clava y un guantazo a femenías, dices tú, bueno, el chaval, pues mira, frustrose por meterse con el propio y clavo y una hostia a uno, bueno, no será ni la primera ni la última hostia que veremos a destiempo en un partido o en una tangana, pero es que para encima va, mete pecho y deja ahí todo el marrón a los demás, todo el marrón, entendamos, que ellos también van ahí, ellos también van ahí a su cala. Ya es lamentable todo, ya es lamentable. Para encima agarren, yo, claro, no sé lo que hizo el femenías, la verdad, no sé lo que hizo el femenías, no sé si tiró un corte de manga a la grada o si se señaló el escudo o si mandó callar, pero ya es lo que hay, o sea, lo que no defendiste en 90 minutos en Prau, no quieras defendelo el orgullo y el honor al final, al final ya te has apaleado, ya te ganaron, otra vez, o sea, no hay ni la primera ni la segunda, ya otra vez ya que nos pinten la puta cara en el molinón, y parece que os ofende más que al final del partido señalen el escudo que durante 90 minutos no seas quién a poner cojones en Prau, estás diciéndome eso, ¿no? O sea, hostia, tío, es que faltaron ni el respeto a nuestra afición, cago en la puta que me parió, pero si más que nos faltáis el respeto vosotros a la puta afición partido tras partido dando asco por todos los putos campos de España, no lo está haciendo nadie, y venís ahora de defensores de... Hostia, es que no podemos permitir que se vacile así a nuestra afición, pero si nos estáis vacilando vosotros, no metiendo el pie en cada jugada, ¿entiendes? No corriendo, no poniendo cojones, no hablo por todos, obviamente, entendéisme. Hay jugadores que sí que hacen lo que pueden y más, porque, por ejemplo, ayer Tobía, mi paia es muy anti-yuka, ¿eh? Mi paia es anti-yuka total, o sea, no lo puede ver. Y Tobía ayer me lo decía y dice, es que cago en Dios, tengo que dar el brazo a torcer con este tío, porque el pavo y el que más trabaja de tos, y el que más cojones pon por tos, pon los cojones por diez, luego será tu cu con la zurda, pero es que al final tengo que dar el brazo a torcer porque parece que hay el único que duele esto, esta situación, parece que hay el único. Y yo digo, oye, apa, si es que hay la puta realidad. Que volvemos a lo mismo, no hay el único, porque yo, por ejemplo, Rivera sí que es cierto que al final del partido va esquizado y clave dos guantazos, que van, no sé si meterá ni cuatro, cinco, seis, o si jugará este año más Rivera en el Sporting. Pero, coño, por lo menos Rivera en el campo, ves, Lu, que no se achanta, que no se esconde. Pero es que yo, de verdad, ahora tengo el foco en Berrocal, ya lo que hay, no sé, igual estoy yo esquizado, pero, joder, hay que defender el orgullo de nuestra afición. Defiéndelo un prou, chaval. Defiéndelo un prou, me cago en Dios. Y déjate de gilipolleces, que ahora estamos en toda la puta boca de toda la puta prensa, de todo el puto mundo, coño. El derbi asturiano, no sé qué, gana el Oviedo en el Molinón, y encima los del Sporting, todos ardíos, monten una tangana de la Virgen. Tío, que los del Oviedo hayan celebrado o faltado o no, eso ya, hielo que hay, tío, hielo que hay. Joder, siempre estamos con la puta foto de Villa, mandando callar cuando metió gol en el Tartiere. Y ahora dicen, no, es que mando callar a la afición. Pero, ¿y qué? Calla, es que ya está, no hay más, no hay más. Jódete, escueste y ya está. Pero, si tú diste el 100% en prou, a lo mejor, no te manden callar porque a lo mejor ganaste o empataste, ¿entiendes? No sé, qué sé yo. Será que, veo lo de otra forma, pero no sé, es que a mí tócame muchos cojones. Porque si esta tangana, se monta dentro del partido, porque metes y una levanta a uno y hay una tangana de la Virgen, pues vale. Vale, porque hay fútbol, y hay dentro del prou. Pero esto al final, que además hubo dos tanganes, porque, vuelvo a lo mismo, no lo vi bien porque voy viendo vídeos que pasen por Twitter o mierdes que me mencionen por Instagram o TikTok o mierdes de estes. Pero en el otro lado, que ya donde baja Yoni, Calavera y toda la pesca, hay otra tangana que yo no sé por qué lle, porque también de verdad que, joder, yo no voy a decir nada, que lo celebren como yo, salga de los cojones que para algo ganaron el derbi y yo, escucha, si el Sporting no gana alguna vez y lo vuelvo a ver ganar algún derbi, pues, y en el Tartiere, pues espero, claro, lo normal en esta situación ya que vayas a celebrarlo con la tu afición. Como no hubo afición visitante, bueno, si la había, pero estaba repartida por el campo, pues, no van a la esquina donde suelen estar siempre, que fueron al final, porque hubo un que cayó allí, un Calvo, cayó allí y para encima marchó con la camiseta de un jugador, cayó allí, tiróse abajo. Lo normal ya que vayas a celebrarlo con la tu afición. Hombre, lo que no es muy normal, ya que cuando acabe el partido y ganes, vayas a celebrarlo con el fondo sur del Sporting, ¿sabes? ¿Qué hiciste? Siendo el Oviedo, siendo el Oviedo, que vayas a la zona de Ultra Boys, a encárate con ellos, allí a celebrar, no me parece muy lógico, no me parece muy lógico, porque luego pasen desgratis, porque está la gente caliente y tú vas justo a la zona más caliente, que es el fondo de animación del Sporting y vas para allí, encárate con ellos. A ver, escucha, una cosa es celebrar y otra cosa es ir a provocar problemas, problemas. ¿Por qué la puta realidad? Porque puedes celebrarlo de cien mil maneres, ir al medio, aplaudir, dar una vuelta alrededor del campo aplaudiendo, que en verdad no te va a aplaudir casi nadie, porque van a estar silbándote porque hay el estadio del Sporting, pero puedes hacerlo de muchas formas, pero ir a la zona justo de Ultra Boys y un poco tocar los cojones bajo mi punto de vista, que si para ti está bien hecho, el jugador que lo haya hecho o los jugadores que lo hayan hecho, ole, no pasa nada. Si para vosotros está bien, no pasa nada. Repito, pueden celebrarlo como que os salga de los cojones. El Bolaño quitó la camiseta, fue enseñándola por todo el estadio, orgullosísimo, piénsase que Glemesi jugó tres minutos, pero estupendo, no pasa nada, puede hacer eso, como si quiera quedar en pelota y sacarse los huevos, bueno no, porque eso igual lo sancionen, pero sabes, que hagan lo que quieran. Lo que pasa es que al final nosotros quedamos retratados por perder y quedamos retratados porque para encima montamos una tangana de la Virgen. Y luego lo que hablamos, baja Johnny para encima de la grada, baja Calavera, baja Guillermo, liose de puta madre, liose de puta madre. Yo no digo na, porque ahí las pulsaciones tienen que estar muy altas, pero lo que me jode mucho, lo que me jode mucho sobre todo, y es ver que esa intensidad o ese enfado o esa garra o esa rabia no sale en PRAW, no sale en el PRAW, no sale mientras la pelota está rodando, ¿entiendes? No sé. Y lo de hay que proteger a la afición, el orgullo de la afición, el honor de la afición, el honor de la afición, ¿sabes cómo se defiende? Ganando partidos, dando el callo en PRAW, dejándote el 100% en el puto césped y perdiendo no te va a decir nadie nada si lo dejes todo, ¿entiendes? Nadie te va a decir nada porque el que lo da todo no puede dar más, ¿sabes lo que te digo? Pero bueno, qué sé yo, yo ya fuera coñes, vuelvo a lo mismo, esta semana con toda la peña que hablaba y eso que me escribía oye, es Tiderby, ¿qué de qué? ¿Qué de qué? Lo normal es que nos metan tres o cuatro, joder, yo la puta realidad, yo la puta realidad y bueno, al final compitióse de una forma bastante, bueno, decente, porque repito que para mí era de empate pero al final pues... Bueno, tema de la policía nacional que eso sí que me tocó un poco los cojones porque se ve... Eso vilo en un vídeo que compartieron por Twitter y era un vídeo grabado desde la grada y es que justo se ve que está Aitor como Aitor está por ahí por el campo y ves a un policía nacional con el escudo truñendo a Aitor que tampoco lo veo muy lógico, ¿qué cojones es la policía nacional truñendo a jugadores? ¿Sabes? No sé, parezco un poco excesivo porque es que precisamente repito que se ve y si encuentro el vídeo os lo retuiteo por Twitter o lo que sea pero ¿qué dices tú? A ver, también ¿qué cojones pasa? Que era lo que se quejaba en un poco algunos juegos del Sporting que los truñó la policía nacional y que no sé qué En fin, dantesco y vergonzoso todo estamos a la altura del Sporting de los Fernández estoy en la puta realidad el Sporting de los Fernández lleva lo que nos queda ahora mismo patar cuartos, quintos por la cola bueno, cuartos espero que no quintos, sextos por la cola dando ascu peor temporada histórica del Sporting para encima ahora somos camorreros la imagen que queda para el Sporting de aquí a pues por lo menos hasta el próximo derbi en el Molinón si ya que lo hay porque si el Oviedo sube o el Sporting baja pues no lo habrá pues ya de imagen de camorreros merecía y es que ya lo que hay es que decirte ¿cómo no puedo defenderte esto? no puedo defenderte esto yo esto no lo puedo defender de ninguna forma porque al final sí si me dice no, es que el Femenías fue a tirar y cortes de manga a la grada bueno, pues vería lógico que alguien y clavase una hostia pero el 7 a por 1, tío y Bertín soltando patadines por detrás cajón dios es que Bertín sacando la patuca sacando la patuca Bertín, cajón dios mira si metes el pie cuando juegues que tuviste este año para jugar no sé cuántos partidos y pasábate el balón por del lado y no te enterabas de la vaina o sea lo que te digo como consejo como consejo preocúpate más de eso aunque este año no creo que juegues más la verdad porque te meterán también como palzor y bueno en realidad no estás jugando nada ya o sea que en fin no sé patadines Bertín yo flipo porque bueno Rivera sí que sí que es verdad que Rivera por lo menos va y suelta ahí alguna hostia ¿entiendes? pero es que los otros que va es que yo lo de Berrocaldeir metí un empujón y marchar en plan meto ahí el pechupalomo genero todo el tanganazo porque él cuando mete el pechupalomo al portero el portero encara con él pero claro luego ya llega el resto mira Berrocal escúchame tú te has frustrado porque te metes tú un gol en propio porque hiciste una puta basura de partido y porque hiciste una puta basura de temporada coges vas claves y una hostia a mano abierta un Will Smith metes un Will Smith bueno qué sé yo igual un poco de respeto ganaves ¿entiendes? en plan mira el chaval por lo menos que hago un dios sintiólo ¿sabes? aunque fuese lamentable también pero ya que vas a hacer algo lamentable pues hazlo bien hecho si un Will Smith a mano abierta y dices tú ¿qué pelo gocho? ¿qué te pasa? ya está pero es que ni eso ni eso qué sé yo y volviendo un poco a lo futbolístico esperemos no meternos en complicaciones el Amorevieta ganó nos reduce tres puntos ahora mismo creo que tenemos tres partidos de margen si no me equivoco sobre el cuarto por la cola ahora mismo hablo vamos a ver el lunes vamos a Almería no creo que ganemos a Almería la verdad siendo sinceros vuelvo a deciros lo de corazón pero bueno en cualquier caso a lo mejor suena a la flauta que no lo creo pero a lo mejor suena a la flauta temporada lamentable y el Sporting volviendo un poco a lo de ayer el Sporting no dice nada chaval es que no dice ni esta tío tenemos un presidente dos o tres consejeros ¿no? y ni Dios dice nada macho 73 personas trabajando en el equipo de comunicación del Sporting ni su puta madre hace nada unas declaraciones bueno Rivera y Berto subieron a stories de Instagram un mensaje pidiendo perdón y es que el mismo mensaje el mismo filtro mismo tipo de foto misma tipografía y subió prácticamente a la misma hora mensaje sentido de corazón de los jugadores la verdad seguramente para nada el Sporting haya hecho ese mensaje y los haya obligado a ponerlo en sus redes sociales es que para encima la foto de Berto jodeme más jodeme más que seré que tengo yo un trastorno obsesivo compulsivo pero es que para encima te atua pixela joder no tienes una puta foto de Berto en HD para subir a ello es que todo lo hacen mal tío es que imposible este año de verdad este año de verdad que la salud mental peligrando altamente peligrando altamente madre que me parió chaval todo mal tío todo mal todo puto mal en fin siente que poco más que añadir no sé si me encuentro con energía de tarde igual hago un directo y seguimos hablando un poco pero ya os digo que ando un poquitín en reserva ando un poco en reserva toda la puta semana santa tirando ahí eh renqueante y ahora ya jodido de verdad pero bueno que nada si dejé algún tema por tratar pues abajo en comentarios me lo podéis dejar un abrazo gallos seguimos en contacto por twitter por instagram y por tiktok y por el twitch por aquí mira que que tal luego